El alma se me llena de un perfume de seda, de una copla de agua, de un poema de esferas. Lentamente dibujo una luna violeta, unos ojos azules, un segmento, una esfera, uno valor ordenado. De rostros y burbujas, en un círculo elevan. Sobre el cielo, sobre el cielo, sobre el cielo una estrella. Y la luna es la hoja donde escribo mi vida, un poema de espuma en jirones y líneas. Una voz de canciones pensadas en silencio, en silencio de esferas llevadas por el viento. Un oval ordenado, de rostros y burbujas, en un círculo elevan. Sobre el cielo, sobre el cielo una estrella. Sobre el cielo, sobre el cielo, sobre el cielo una estrella. Sobre el cielo, sobre el cielo una estrella. Gracias.